A partir de 2019, la Dirección General de Ingresos, DGI, junto a la Dirección General de Servicios a Doneros, DGA, más el complemento de la Alcaldía de Managua, se han puesto al frente del acoso fiscal en contra de las empresas privadas. La ruptura de la alianza que el régimen Ortega Murillo tenía con el Consejo Superior de la empresa privada COSEP, desató las manos de los inspectores de la DGI y los aforadores de la DGA, que a partir de ese momento pudieron actuar con la discrecionalidad que los empresarios trataban de anular. El directivo de una cámara adscrita al COSEP explicó que lo que existe en este momento es una queja generalizada por la presión que ejercen la DGI, las aduanas y los municipios, lo que se materializa en visitas y auditorías frecuentes a empresas, al punto que eso llega a constituirse en acoso. Según la fuente, la Administración Ortega Murillo actúa de esa forma para oxigenar sus finanzas y solventar gastos, ante la reducción de sus recaudaciones tributarias. Te invitamos a leer la historia completa en confidencial.com.ni. Este jueves 3 de marzo se inició en la cárcel del Chipote el proceso contra la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín, los exfuncionarios de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, y el conductor Pedro Vázquez. Chamorro y los trabajadores de la fundación son acusados de presunto lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. Pedro Joaquín Chamorro fue acusado por supuesta gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, mientras que a Vázquez le imputan el delito de colaborador necesario de lavado de dinero. Los abogados defensores aseguraron que el juicio podría durar dos semanas, debido a la documentación acumulada por las autoridades y la cantidad de pruebas que planea interponer la defensa. La justicia orteguista declaró culpable de dos delitos a la presa política Samantha Girón, para la que la Fiscalía pidió ocho años de prisión. Girón fue declarada culpable de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo de la soberanía nacional y propagación de noticias falsas, y la Fiscalía solicitó penas de cuatro años por cada delito. Girón, de 21 años, es la presa política más joven del régimen Ortega Murillo. Una eventual victoria militar de Rusia en su invasión a Ucrania incidirá en la influencia que pueda tener Moscú en América Latina, advirtió el investigador del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, Ryan Berg. El especialista señaló que si las operaciones militares rusas culminan con la ocupación y sometimiento de Ucrania, el Kremlin apostaría por incrementar su presencia política e incluso militar en América Latina por medio de sus socios en la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ha dejado claro su postura a favor de la agresión a Ucrania en completo alineamiento con Moscú. Yo entiendo que el presidente Putin tenía un plan de un blitzkrieg, una invasión muy rápida y con suceso y con todo éxito y no ha pasado. Yo no veo un camino atrás, desafortunadamente. Yo creo que el presidente Putin tiene en su mente la idea de Gran Rusia, que incluye a Belarus, Rusia y también, por supuesto, Ucrania. Y, por supuesto, así que no veo un camino atrás diplomático, desafortunadamente, porque su meta con esta invasión es la conquista total de Ucrania. El asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, informó que alcanzó un acuerdo para un cese al fuego temporal por motivos humanitarios en las negociaciones de este jueves con Rusia. Podolyak añadió que la delegación negociadora ucraniana no obtuvo los resultados que esperaba y continuará el diálogo en una tercera ronda de conversaciones. Medinsky dijo este miércoles que en la primera reunión de las delegaciones fueron abordadas unas propuestas rusas relacionadas con un alto el fuego inmediato. Agregó que en alguna de las propuestas en lo general hubo un entendimiento, pero sobre otras, la parte ucraniana tomó un tiempo para reflexiones y consultas en Kiev.